La noche de muertos es una tradición mexicana que se celebra de muy diversas formas por todo el país. En el caso específico de Michoacán, existen costumbres que reafirman los valores culturales de nuestros pueblos que resultan en una importante proyección a nivel internacional. Este 2017, en el marco de la celebración de Noche de Muertos en Michoacán, se llevarán a cabo más de 700 actividades en todo el estado. En conferencia de prensa, la secretaria de Claudia Chávez López indicó que la expectativa es superar 3% la afluencia de turistas y visitantes del año pasado, que fue de 137 mil. Además, en esta ocasión, dentro de las actividades alusivas a la Noche de Muertos en la Ciudad de México, donde destaca la megaprocesión de Catrinas del 22 de octubre, que marchará del Ángel de la Independencia al Palacio de Bellas Artes, Michoacán será representado por el grupo folclórico Tata Quieri, quienes desfilarán caracterizados de Catrinas portando trajes regionales michoacanos, bailando a ritmo de sones de la entidad y repartiendo dulces. Notimex.